Hola, damos inicio a la segunda parte de los programas especiales de Nexos dedicados a conocer más sobre los juegos paranacionales que se llevaron a cabo en distintos cantones de Alajuela. El tema vital va a seguir siendo la formación y capacitación. De hecho, para esta edición trabajamos diferentes capacitaciones, más que todo en el tema de clasificación funcional, que es algo importantísimo en el paradeporte. ¿Por qué? Porque es lo que le permite la entrada a un paratleta, todo lo que es la elegibilidad, las diferentes evaluaciones que se realizan. Desde el punto de vista de la formación de los entrenadores, el año pasado, gracias a la Federación Paradeportes y otras organizaciones en su conjunto brindaron clínicas de formación para que los entrenadores pudiesen ser ellos quienes estuvieran dando visibilidad a la paranatación y poder encontrar talentos que hoy están aquí representados. Este proceso de clasificación tiene que ser previo y nosotros desarrollamos una clasificación nacional. ¿Por qué? Porque existen clasificadores nacionales que van a generar ese análisis, esa evaluación. Obviamente, cuando hay un evento deportivo, ya el atleta por lo menos tuvo que haber llegado con alguna propuesta de clase, pero la idea es poder hacer una revisión más o menos un mes con anterioridad. Bueno, de hecho, así fue. Hicimos con bastante anterioridad las revisiones, capacitamos a algunos entrenadores, a algunos terapeutas físicos, que son los perfiles idóneos para poder generar la clase o la propuesta de la clase funcional, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, tener ya inscritos de la mejor manera a los paratletas. Hasta que uno no se involucra con un paratleta, no comprende toda la posibilidad que tiene la paranatación para los deportistas. En la paranatación tenemos tres clases de discapacidades. Está la discapacidad física, la discapacidad visual y la discapacidad intelectual. Que en este torneo, en esta primera edición de paranatación, vamos a encontrar atletas con los tres tipos de discapacidad y eso lo hace más enriquecedor. Tenemos que fortalecer a los comités cantonales con esto, ¿verdad? Para que a la hora que lleguen a inscribir a sus atletas, pues, lleven con la clase, pues, lo más parecida posible, ¿verdad? Obviamente tenemos todo un proceso de revisión a través de las federaciones y que los entrenadores se motiven también a seguir, pues, incorporando más paratletas. Paranatación también debutó en unas justas paranacionales y sus eventos competitivos se llevaron a cabo en conjunto con los de natación convencional, logrando un espectáculo de inclusión. Y ahora que se abre esta puerta de Juegos Nacionales para Olímpicos, creo que es increíble. Me siento muy contento y es mi primera vez y es una gran experiencia. A nivel país, primero que todo es un logro, segundo es una apertura para nuevas opciones. Creo que abre un panorama diferente a lo que somos. Quienes tenemos lesiones, quienes no tenemos la capacidad y aún así no se les ha dado una apertura para que puedan desarrollarse en el deporte. Tardaron 40 años en instalar los Juegos a nivel Paralímpico. Y claro, esto es como toda una sensación, así como demasiado, pero muy contento y muy emocionado de seguir con esto y ojalá que sigan por años todo esto, porque la verdad es como una agredería enorme. La verdad me siento muy contenta y es una nueva experiencia para mí. La verdad es que yo estoy empezando en lo que es competencias y para ser mi primera vez. Y en Juegos Nacionales es una bonita experiencia que se queda para toda la vida. Si Dios le da a uno la oportunidad tan grande de estar en un evento de esos, porque significa realmente muchas cosas que nos abren las puertas. Perdí mi miembro inferior izquierdo hace 25 años y hoy me siento realmente realizada de ver que estoy aquí. Nunca pensé que a mis 44 años iba a estar aquí. En la paranatación pudimos presenciar eventos multiclase. ¿Qué significa esto? Como en todo el paradeporte, los eventos se dividen por clases deportivas, según la condición de discapacidad del atleta. Al no haber suficientes competidores de una sola clase, los eventos se realizan con atletas de diferentes discapacidades. Probablemente en estos Juegos Nacionales el apoyo de los comités fue mínimo, pero los que participaron se vio las ganas, se vio el esfuerzo, se vio esa empatía. Y tengo la fe de que el próximo año y los próximos Juegos aumentará la capacidad de los comités para percibir y recibir a estos chicos, a estos atletas, para que puedan seguir adelante, ¿verdad? De ahí, bueno, por dicho, este es el primer paso, darle visibilidad a todos los paradeportes. Y poco a poco, espero que cada cantón tome sus decisiones. Y por ejemplo, en Santo Domingo no hay piscina, pero ya hay un proyecto de hacer piscina. Entonces es un avance grandísimo que el cantón empiece a fomentar también cursos o, yo qué sé, anuncios o algo que haga que la gente se interese en los diferentes deportes, no solo natación, hay atletismo, están bochas, tenis de mesa, tenis de campo, hay un montón de deportes en los que la gente puede participar. Y los paracletas se están haciendo sentir en estos Juegos Nacionales, tanto en natación como en las diferentes disciplinas. Entonces yo creo que es importante que todos los cantones apoyen realmente a los paracletas y les den lo mismo que a los comisionales. Entonces es importantísimo que se incluyan este tipo de eventos, porque ellos van a crecer como personas, van a crecer la parte motriz, la intelectual, como todo ser humano y va a haber mayor desarrollo. Más bien esto da cabida para iniciar nuevos procesos y que más bien los comités cantonales inviertan también en estos tipos de procesos, que es fundamental y muy importante. Es importante porque desde el tema de la inclusión, nuestros hijos tienen la posibilidad de desenvolverse, de desarrollarse en otro ámbito y el deporte siempre es un tema de salud. Hoy a corto plazo la posibilidad de competir, de saber de qué son capaces ellos, pero también a largo plazo poder colaborar con su salud. Es muy bueno que las personas que tienen así tipo discapacidad, es bueno que los tomen en cuenta porque también son seres humanos, ¿verdad? Y es bueno que, de decir, que practiquen este deporte y vengan a competir. Quizá a alguien le falta un brazo, a otra persona no. Seguimos siendo personas y hay millones de posibilidades, la verdad, para todos. Hay muchas personas ahora con discapacidad que no les dan las oportunidades o piensan que no las hay, que están ahí, que ya no pueden hacer, pero ahora hay muchísimos, muchísimos deportes. Aquí en CODEA hay demasiados deportes realmente que se están abriendo para personas con discapacidad y ojalá que realmente invitarlos a todos para que vengan y prueben. Y de verdad que uno se siente bien, muy bien. Después de conocer los detalles de la paranatación en la segunda edición de los Juegos Paranacionales, vamos a una pequeña pausa, pero no se despegue de la pantalla porque al volver continuamos aprendiendo más sobre estos gustos deportivos. Europa Estamos de vuelta en Nexos contándole todos los detalles de los segundos Juegos Paranacionales y realizar los Juegos Paranacionales en conjunto con los Juegos Nacionales implica una serie de particularidades de un evento con respecto al otro. Una diferencia es que en los Juegos Paranacionales no hay límite de edad para competir y lo que sí hay es un proceso de clasificación deportiva. La población con discapacidad, juvenil, adulta, es mucho más grande. Estamos hablando de que esperemos que después del censo del 2022, del 2021 que se hizo, pues arroje cerca de un millón de personas con discapacidad. Entonces todo eso hace que podamos tener también, brindar esa oportunidad, que los comités cantonales lo puedan dar, para poder así tener las federaciones que están haciendo deporte y recreación para personas con discapacidad, identifiquen a esas personas que puedan hacer un deporte. Y eso es una ventaja que tenemos nosotros como país, en la cantidad de deportes que hacemos, que son cerca de 22 deportes, diferentes deportes que hacemos. Los últimos que se han incorporado ya con atletas han sido rugby en silla de ruedas y badminton, para badminton. Entonces, nada más lo que nos queda es seguir trabajando, crear este semillero, Juegos Nacionales. Tenemos un convenio, el programa Impossible, con el MEP, que es un convenio para poder realizar inclusión, deporte inclusivo en los centros educativos. Y creemos que también va a ser una oportunidad, primero, de que la persona, el joven con discapacidad que está en el Sistema Educativo Nacional, pues tenga esas opciones de hacer deporte y recreación a nivel recreativo. Y algunos de ellos van a querer hacer algo más, que es competición. Entonces, para eso están los comités cantonales. Creo que esa es la manera como vamos a enlazar todo este proceso. En el tema de los paratletas, no hay límite de edad. Entonces, esto también es una gran ventaja para todas las familias y las personas. Puede que la discapacidad sea congénita, pero si es adquirida también es una forma de poder desenvolverse y desarrollarse y encontrar una oportunidad siempre en el deporte. Aquí no hay límite de edad. En el equipo hay gente de todas las edades. Y es muy bonito compartir con ellos, porque esto me llena de energía, de ilusión. Se puede ver que sí se puede. Que hay que ponerle ganas, disciplina. Y es muy bonito compartir con ellos. Bueno, sin duda es un evento súper importante, ¿verdad? Que tomen ya en cuenta lo que es el de la parte paralímpica, no solo baloncesto, sino otras disciplinas. Nos causa mucha ilusión, ya que por edad sería prácticamente imposible participar en esto. Y pues estar aquí disputándolos con el resto de compañeros es una experiencia increíble. Bueno, que se animen, porque yo en la vida había practicado deporte. Realmente lo hice ya adulta mayor. Y entonces que se animen, que no hay que estar encerrado en la casa. Hay que luchar por los sueños, no hay que tener miedo. Y hay que seguir adelante, que dejen de estar encerrados. El tenis en silla de ruedas fue por segunda vez parte de los Juegos Deportivos Paranacionales, en donde se llevaron a cabo eventos de singles y dobles. Nos trasladamos al Club Campestre La Cueva, en Alajuela, para mostrarles todos los detalles de este paradeporte. No, súper feliz, súper contenta de que tengamos la oportunidad de participar en Juegos Deportivos Paranacionales, porque sé que es de las primeras ediciones, pero abre puertas para más adelante. Estoy contento que de nuevo el tenis sea, el tenis en silla de ruedas, hacer los deportes, que estén tan sólidos en estos Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. Muy contento, de verdad, ver el progreso que se ha hecho desde los torneos pasados, del año pasado, a este, ver la calidad de jugadores que están haciendo ahorita. Pues es un sentimiento muy bonito que se incorporen para deportes en los Juegos Nacionales, en verdad, es algo bastante importante, que demuestra mucha inclusión y pues lleva toda una logística, ¿verdad? Este, el centro ha sido súper bien, o sea, genial, la accesibilidad y demás, ¿verdad? Porque son necesidades, pues, un poco distintas, pero se nota que se ha hecho un gran esfuerzo y la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Por primera vez jugamos con los convencionales en las mismas canchas, en los mismos horarios. Pocos nos conocen, hay pocos medios que se interesan por nuestro deporte, por nuestras historias. Entonces, siempre es un tema, pero estar rodeado del torneo en convencional hace que el mismo familiar de ellos pues se den cuenta que el tenis existe, que lo practicamos en silla de ruedas, que somos competitivos, que representamos al país igual que todos sus hijos o sus familiares. Entonces, es una sensación bastante bonita. Esto es una iniciativa enorme, la verdad es que nos sentimos realmente incluidos en la sociedad y para eso es que se trabaja también, ¿verdad? Para mejorar cada día más y muy feliz de haber concluido estos Juegos Deportivos Nacionales. Bueno, la verdad es un orgullo que el deporte paralímpico esté ya formando parte de las disciplinas que están participando en los Juegos Nacionales y Paranacionales. Bueno, la verdad que ha sido una experiencia increíble poder compartir con todos los atletas, tanto paralímpicos como deporte de tenis convencional, así que sinceramente ha sido una experiencia increíble. En el tenis en silla de ruedas, cuatro cantones tuvieron participación. Se trata de San José, Santo Domingo de Heredia, San Rafael de Heredia y Puriscal. Es un proceso y normalmente siempre, tal vez la limitante es los recursos económicos, ¿verdad? Pero cuando hay ganas se puede. Muchos cantones lo han demostrado. Cuando hay ganas de apoyar, en verdad que se puede, se puede llegar lejos, se pueden conseguir medallas y se le puede dar la oportunidad a un montón de atletas porque la verdad es que habemos un montón de paratletas en el país y lo que se necesita es nada más el apoyo. Entonces, esos cantones que todavía no tienen representantes, pues empiecen a buscar porque definitivamente hay. De ver que somos parte de que tenemos exactamente la misma alimentación, el mismo café, que simplemente representamos otra categoría de tenis, pues se siente bastante bien. La oportunidad de estos juegos, de poder competir simultáneamente, tenis de campo con tenis paralímpico, permite que el deporte paralímpico, en este caso el tenis, se expanda y genere una mayor visualización y también un mayor conocimiento del deporte a nivel nacional. Hemos tenido el apoyo de tenis convencional, han visto el esfuerzo que hacemos y sabemos que eso es parte de la motivación que podemos dar a los tenistas que están en desarrollo. Y en el caso de tenis en silla de ruedas, para muchos jugadores, tener tanta gente viéndolos, escuchar el apoyo, la bulla que siempre hay en los Juegos Deportivos Nacionales, ha sido una experiencia muy buena para ellos, de esa realidad y entender cómo se vive el tenis en realidad. Yo pienso que cómo le modifica uno la vida, practicar un deporte, bueno, en mi caso fue bastante, bastante el cambio y creo que por ahí iría la invitación, ¿verdad? Si quieren hacer un cambio en su vida, si quieren de forma positiva, están súper invitadas a llegarse a cualquiera de los deportes que ya vamos teniendo más acceso, ¿verdad? Bueno, en lo físico es súper importante, ya que nos ayuda en el diario y psicológicamente, ya que nos ayuda a formar ese vínculo con otras personas con una misma discapacidad. La verdad es que el deporte te ayuda mucho a salir de la rutina, de todo lo demás y te ayuda mucho en sentirte bien, entonces a todas las personas que estén interesadas, de verdad que los invito, que tomen la iniciativa, que se animen y aquí en Tenis en Silla de Ruedas los vamos a estar esperando. Al volver de la pausa le contamos sobre baloncesto en Silla de Ruedas y cómo fue el debut de este paradeporte en los Juegos Paranacionales. Ya casi volvemos. Estamos de regreso en Nexos con nuestra programación especial con motivo de los Juegos Paranacionales. La encuesta por un deporte seguro se aplicó a 375 atletas adultos de 35 federaciones que agrupan a 40 disciplinas deportivas y arrojó que un 72,48% de estas personas han experimentado al menos una situación de violencia no accidental en el deporte. Ante esta realidad, el Comité Olímpico Nacional propone que se cree una ley para sancionar actos de violencia en el deporte y la ministra del Deporte declaró que habrá tolerancia cero ante actos de este tipo durante los Juegos Nacionales y Paranacionales. Este año, con el apoyo de una comisión interinstitucional conformada por INAMU, PANI, Ministerio de la Condición de la Mujer, 911, Mideport, Segunda Vicepresidencia y obviamente ICODER y su staff técnico capacitado, vamos a enfrentar cualquier incidente de situación de violencia, acoso o abuso en el deporte. En esta edición, los atletas podrán colocar sus reportes a través de la línea del Sistema de Emergencias 911, donde van a ser atendidos de forma prioritaria y mediante la comisión técnica capacitada por el ICODER se le dará el seguimiento al abordaje que se genere. Entonces, quiero felicitar no solamente por esta iniciativa al ICODER, vamos a darle seguimiento mediante esta comisión interinstitucional, sino también a toda la organización que se ha generado para que tengamos protección, no solo desde el ámbito deportivo, sino también desde cualquier manifestación de violencia, sobre todo chicos menores de edad. Hay que iniciar con los jóvenes en comités cantonales, entrenadores, dirigentes de comités cantonales, el mismo Ministerio de Educación a nivel de Juegos Deportivos Estudiantiles. Hay que empezar la educación desde la base. Realmente, muchos de los factores que se vieron tal vez se han normalizado a nivel deportivo porque se asumió que eso era así, sin embargo, creo que esto es un punto de partida muy importante. Ahora es continuar, ya que se aprobó una ley hace aproximadamente dos años sobre acoso sexual, es fortalecerlo aún más, ampliando este rango de acción de lo que podemos denominar como deporte seguro. Debemos darle las herramientas, crear también los espacios para poder buscar cuáles son las alternativas más adecuadas o cuáles son los abordajes adecuados para brindar disciplina, para solicitarle al atleta el máximo esfuerzo sin caer en la humillación de ese atleta o sin tratarlo de una manera despectiva o hasta grotesca. Yo creo que aquí no es solamente la parte de buscar culpables porque ese no es el objetivo de esto, sino más bien, bueno, cómo hacemos para poder mejorar, cómo podemos crear nuevas formas de pensar por parte, por ejemplo, de los entrenadores para que se den los resultados adecuados bajo un entorno de camaradería, de cooperación y todo lo que necesitamos para lograr lo que también se requiere, que son buenos resultados deportivos. Baloncesto en silla de ruedas fue el deporte que cerró los Juegos Paranacionales con cuatro equipos en competencia, así estuvo el debut de esta disciplina paradeportiva desde el gimnasio del colegio El Carmen en Alajuela. Es la primera vez que se incluye este deporte a nivel nacional y para mí es muy importante dejar un legado también porque hay muchas personas que tal vez no tienen una discapacidad que la adquieren como en mi caso. Es muy importante para todo el país que nos tomen en cuenta más bien necesitamos mucho más apoyo Y demostrar que podemos hacer las cosas igual o mejores que las personas que no tienen una discapacidad Sí, claro de hecho yo tengo seis o siete años de practicar la disciplina y aún conocidos míos cercanos se sorprenden de que yo haga deporte en este caso baloncesto Porque hay mucha gente como tú lo dices de que no sabe de que se practica esta disciplina y cuando vienen ven los golpes ven el choque de las sillas y quedan emocionados con ganas de volver a venir Sí, estuvieron alrededor de 34 atletas o 34 jugadores ¿verdad? entre los cuatro comités cantonales que bueno es parte de lo que se ha venido desarrollando a nivel de campeonato nacional ¿verdad? tener presencia con cuatro equipos Y la verdad muy agradecido muy emocionante ver que ya hay cuatro equipos que competí en juegos nacionales para nuestro equipo fue más allá del deporte ya que solo habíamos cinco no habían cambios jugamos todos los cuartos y aquí estamos y vinimos por un objetivo planteado En el debut del baloncesto en silla de ruedas en unas justas paranacionales los equipos en competencia fueron Alajuela, Heredia, Cartago y San José En la final se vivieron altas emociones y el líder indiscutible fue Heredia que se coronó campeón ante Alajuela que obtuvo el segundo lugar El tercer lugar se disputó entre Cartago y San José en un partido de infarto y por la mínima y en el último segundo San José consiguió el tercer lugar Bueno, la verdad que una pasión increíble hoy los muchachos de Cartago y los de San José la verdad que con mucha emoción yo tenía rato de no sentir esa adrenalina y les dije a los muchachos cuando terminé que ninguna carrera de 42 kilómetros había tenido tanta emoción como hoy Súper contento súper agradecido orgulloso de formar parte de este comité orgulloso de mis compañeros cinco guerreros que lo vimos todo en la cancha y Alicoder que nos dio la oportunidad nos incluyó en estos juegos y pues esto es lo que nos gusta nos apasiona y agradecerles a todos por esta cobertura Competir siempre es bueno y pues muy contento la verdad no creímos que fuera a ser una experiencia tan bonita la verdad es que sí ver que la organización Alicoder fue prácticamente perfecta no vuelve ordenada y pues nada esperando ya desde ya el próximo año ¿verdad? Competitivamente ya nos conocemos mucho al ser cuatro equipos ya el torneo pasado seamos casi que los mismos equipos el torneo termina ahora en diciembre y estamos abrancando juego entonces está muy similar el nivel competitivo porque ya los equipos se conocen bastante bien pero eso fomenta que vayamos todos sacando un poquito más de nivel a todos los comités a que vuelvan a ver hacia las personas con discapacidad todos tenemos talentos todos tenemos orgullo esfuerzo ahorita son cuatro esperemos que para la próxima edición sean más comités los invito a que se unan a esta iniciativa y que más personas puedan disfrutar de este gran momento es necesario y una obligación por todo el tema de la inclusión en personas con discapacidad que se hagan cargo es que ya es una cuestión que quiero o no es que les toca me hubiera gustado que la inclusión hubiera sido que pudiéramos que pudiéramos habernos desarrollado con las mismas disciplinas convencionales que hubiera habido un partido de baloncesto convencional y un partido de baloncesto en silla de ruedas para que todos los chicos y la gente tengan la posibilidad de verlos a ellos si creo que es parte de las oportunidades de mejora el tema no solamente del público porque estamos ubicados creo que en un lugar un poquito escondido verdad también las observaciones que hemos hecho con el tema de cancha porque eso también nos genera un espectáculo todavía mucho mejor verdad claro en mi caso duré cuatro años en mi casa con depresiones y con muchas enfermedades las cuales cuando me incorporé al deporte paralímpico mi salud empezó a mejorar tuve mis compañeros aprendí muchos de ellos si Dios me lo permite y esa es la fe que algún día ir a jugar internacionalmente como lo hacen otros compañeros de otros equipos y que se tiren al agua verdad como se dice popularmente que es una experiencia única fue muy exitoso digamos para mí es una emoción una pasión y lo llevo en la sangre y quiero desempeñarlo por muchos años más sin duda la inclusión en el deporte tiene un poder transformador en la sociedad y la incorporación de seis para deportes en los juegos nacionales es una muestra de ello el propósito el propósito de un atleta no debe estar siempre enfocado en ganar más para ser más productivo y obtener más beneficios sino en que las personas podamos vivir mejor y progresar el deporte genera herramientas necesarias para brindarle a las personas una serie de valores y principios que son sumamente importantes en sus relaciones personales y sociales por esto espero que estas palabras puedan servir de motivación para que durante estas justas no solo veamos las marcas los puntos los goles los tiempos las medallas los ganadores o perdedores sino que también logremos generar la unión la amistad la camaradería la tolerancia el respeto y entendimiento que nos ayuda a construir un país mucho mejor muchas gracias que Dios los bendiga muy buenas noches son muchos los desafíos para una verdadera inclusión al deporte y la recreación para las personas con discapacidad pero sin duda la realización de los juegos paranacionales es un gran paso para avanzar hacia ese cometido en su comunidad usted puede también aportar para que las personas con discapacidad tengan una participación activa y acceso al deporte y la recreación la próxima semana nos encontramos con una nueva edición de Nexos y en las redes sociales nos encuentra como Nexos UCR desde 2003 Nexos le trae todas las historias y la información sobre los derechos de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores nos encontramos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!